Sabes que incluso los árboles duermen, tu día define tu sueño y tu sueño define tu día. Sabes que el sueño y el sueño son muy conectados. Nos dormimos cuando nos sentimos seguros, pero a veces nos encontramos en circunstancias desconocidas. Me gustaría crear un espacio donde todos se sienten en un lugar seguro y seguro y se sienten profundamente relajados. ¿Y si pudiésemos tocar la energía que ponemos en las cosas que hacemos? He estudiado el sueño por más de 20 años y creo que es por eso que estoy tan pasionada en ayudar a las personas a dormir. Hay sueños que son como una buena conversación. Contigo mismo, con tu cuerpo, con tu alma. Hoy día, el paso rápido de la vida moderna y la tecnología puede tener un efecto tan negativo en tus patentes de dormir. Pero necesitamos dormir. Y no solo cualquier dormir, sino un duro, duro. El tipo de dormir que nos ayuda a despertar a sentirse energizados. El tipo de dormir que nos repleniza a todos los niveles. Físico, mental, emocional y espiritual. Tu relación con tu sueño es única. Cuidarse, descansar, tienen significados diferentes para cada persona. La primera parte de mi programa único de dormir es sobre preparar el sistema nervioso. Y consiste en lo que llamo mis cinco no-negotiables. Nutrición. Caffeine intake. Hydración. Tu relación con la tecnología. Y tu relación con la cama. Tu propio sueño puede curarte. Encontrar el equilibrio entre tu cuerpo y tu mente es una decisión consciente. Cuando ponemos nuestra pasión y la inspiración en lo que hacemos, tiene un impacto directo en todos los que vienen en contacto con nuestro trabajo. Se muestra. Se inspira. Una textura puede ser la clave para desconectar. Un sutil aroma puede ayudarte a descansar. Cada pequeño detalle tiene un valor incalculable. Un lugar acogedor puede calmarnos, puede ayudarnos a alcanzar el sueño puro. Y si el alma de las cosas hechas con pasión, puede ayudarnos a dormir. Bienvenido al lugar donde todo tiene alma. Melia Hotels & Resorts. Soul Matters.